Música Conacaste nace en el 2009 con la intención de traer a la concordia algo diferente algo que a la población les agradara y les gustara de modo pues que tuvimos la intención de que se enamoraran de local y realmente pues hemos conseguido que se enamore la gente de local si usted mira hay una terraza acá que todo el tiempo, todo el tiempo ha sido fresco porque determinamos en algún momento de que no podíamos botar ningún árbol y nos acompañan los árboles de mango, los limones, los de adorno, los ornamentales de este lado y todo entonces gracias a eso pues creo que ha sido un éxito se lo agradecemos mucho a la gente en especial pues a nuestros clientes y obviamente pues la cocina, que la cocina ha sido un fuerte del negocio Cuéntenos que oferta Nosotros estamos ofertando los asados nos enfocamos mucho en asados, por eso el nombre es Bar & Grill Bar y Parrillada Grill es un concepto en inglés pues pero a mí me gustó porque por traer algo diferente entonces me enamoré del nombre y me quedé así Bar y Parrillada, entonces hacemos asados de cerdo, asados de res, asados de pollo y nos incursionamos desde hace como unos 6-7 años atrás en las alitas en salsas en la salsa teriyaki, en la salsa dulce, en la salsa barbacoa, en la salsa picante y nos hemos quedado con ese concepto también y ahora pues y ha pegado, ha pegado, gracias a Dios, fíjate que fines de semana esto está full hermano, full, full, gracias a Dios ¿Qué día se tiende? Atendemos de jueves a domingo, de jueves a domingo porque bueno, tengo otros compromisos yo pues tengo otros negocios por otro lado y me toca atendernos entonces nos quedamos de jueves a domingo ¿Qué otro tipo de bebidas se venden? Bueno, tenemos también bebidas, las cervecitas que siempre están vestidas de novia y siempre cerveza extranjera, cerveza nacional, licores nacionales, licores extranjero y juguitos naturales, refrescos naturales también que acompañan las comidas cuando la gente viene con la intención solo de comer y darse un gustazo nada más en comida ¿La visión al futuro con este? Fíjate que estamos pensando nosotros hermano que sí hay mucho potencial en la Concordia hay mucho potencial turístico y como nos ha venido acompañando todo este tiempo el gobierno municipal nos hemos sentido muy arropados por ello y hemos tenido la determinación nosotros de crecer y estamos haciéndolo por lo menos ahorita viene remodelación de barras tenemos nueva cocina, tenemos nueva bodega tenemos nuevas cercas perimetrales, una tapia entonces tenemos muchas cosas que hacer para este año y si pensamos más adelante, fíjate que podríamos hacer un hotelito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!